¿Y qué nos ponemos todos los días para el programa? Esa es la disyuntiva que tenemos, ¿cierto? Ya este pantalón por lo menos cada dos semanas me lo voy instalando. Es importante reutilizar y por lo mismo vamos a conocer marcas que nos puedan ayudar también con esa alternativa. Queremos conocer a Muy Chic. Para eso nos acompaña Daniel Soto Castro, gerente de esta tienda, porque preocuparnos del medio ambiente, pero de cómo nos vemos, es el match perfecto. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Estoy muy, muy contento de estar acá. Oye, cuéntanos un poquito de los orígenes de Muy Chic y ya estamos... Debo decir, yo antes de iniciar acá el espacio me estaba probando alguna cosita. Sí, esta me encantó. Les cuento un poco. Bueno, nuestra tienda nace hace un par de años. Estamos ubicados en el centro de Concepción y nos dedicamos a la moda circular. La moda circular es... Esta moda es directamente traída desde Turquía, por lo tanto se ve calidad que en Concepción no encontramos. Sí. El diseño también es importante mencionarlo. Y nuestro sello importante en la tienda es que tenemos precios para no creerlo. Es más, hoy día tenemos una noticia importante. Están todas mis clientas conectadas en estos momentos y sintonizadas, porque vamos a lanzar una oferta, pero imperdible. ¿En serio? Para el ámpago. Para el ámpago y vamos a tener un lanzamiento de una liquidación total que va a estar, pero para no perderse. Eso me gusta. Y que tenga directa relación, como bien dices tú, con el medio ambiente. Absolutamente. ¿Cuánto contamina la industria de la moda, Constanza? Lo hemos hablado en distintos, ciertos, espacios de TBU, donde sabemos lo compleja que está la situación hoy día con el medio ambiente. Y hay que contribuir de cierta manera. Y qué bueno que hayan hoy día comenzado con esta forma de poder reutilizar prendas que tengan una segunda vida para las personas que ya nos están viendo. Y que no exista eso de tener que, obviamente, contaminar a través muchas veces de prendas que vamos utilizando una vez y después ya ni nos acordamos que las tenemos. Por supuesto. Bueno, principalmente también ese fue el eje central de nosotros como tienda para crear este espacio que es donde puedes encontrar moda de una excelente calidad y, por supuesto, al mejor precio, que es la combinación perfecta, es como el match perfecto que se ve en la capital, por ejemplo, pero acá en Concepción era poco lo que se veía. Ahora está muy en boga. De la experiencia también de ir a la tienda, de lo que ya nos va a ir comentando de las ofertas que vamos a tener, pero, claro, que sea amigable, que sea un momento agradable, que sea personalizado. Cuéntanos también ahí dónde están ubicados y, bueno, lo que hay con la experiencia y la atención. Mira, ¿qué te vas a encontrar en la tienda? Primero te vas a encontrar con una boutique, ¿ya? Lo que hicimos es elevar el concepto de moda circular y, eventualmente, te vas a encontrar con una boutique que está decorada y especialmente diseñada para que te sientas cómoda, con un rico aroma y con una atención formidable. La ropa está con rico aroma, ¿sí? Sí, sí, sí. No estaba moviéndome y llegaba el aroma. Sí, por lo tanto, la experiencia de atención al cliente va a ser fenomenal porque te asesoramos, eventualmente, si necesitas tener algún tipo de asesoría de forma gratuita y te entregamos tips de vestimenta que te van a servir tanto para tu uso diario como para algún evento especial o lo que necesites en esa ocasión. Sí, dentro de lo que hay con las clientas que llegan, de buscar eso que diferencia, porque ¿para qué estamos con cosas? Si uno va al retail, encuentras la misma prenda, aparte que en mucha cantidad, en cada talla. O sea, lo encuentras, no sé, 30 en tal talla, la siguiente talla, la siguiente talla. Lo que hay también con esto es con la exclusividad, porque muchas veces hay un mal concepto con la exclusividad. Se asocia a lo caro. Claro, y acá la exclusividad no tiene que ver con lo caro, tiene que ver con que vamos a encontrar una prenda que nadie más va a tener. Ahora, por ejemplo, yo traje alguna pequeña muestra de todo lo que tenemos en la tienda y si tú te fijas en toda esta amplia variedad de colores y diseños y texturas, esto lo puedes encontrar en la tienda hoy a 4.990 cada prenda. Voy. Vamos sin miedo. Vamos ahora. ¿A qué hora, desde qué hora están atendiendo hasta qué hora? Nosotros estamos atendiendo desde las 10 y media de la mañana hasta las 13.30 y luego de las 14.30 hasta las 19 horas, de lunes a viernes. Y el día sábado estamos atendiendo de las 10 y media hasta las 15.30 horas. Le vamos a preguntar también, y tiene una directa relación con lo que conversa nuestra compañera y que habla de esa exclusividad, pero de la atención. Porque muchas veces vamos a algunos locales y de verdad que salimos rápido, porque muchas veces la atención es súper negativa. No voy a generalizar, pero muchas veces las personas que tienen, lo único que quieren es que uno se vaya. No está esa calidez de poder entregarnos un producto que justamente nos pueda ayudar y prestar un servicio real. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Eso también va en relación importante también en los tipos de cuerpo. Claro. Seamos realistas. Nosotros tenemos una población chilena que está con una obesidad importante. Sí, por favor. Por lo tanto, si tienes algunos kilitos de más, te sientes incómodo y no siempre se te atiende bien. Afortunadamente, nosotros como tienda trabajamos tallas desde la XS hasta la 4XL. Por lo tanto, estamos preparados para estar y atender a todo tipo de cuerpo y de la misma forma, tanto un XS como un 3 o 4XL. Por lo tanto, la atención también va dirigida a eso, a que te sientas cómoda, a que te sientas asesorada, a que te sientas valorada en una tienda que es barata, ¿ya? Pero con moda muy buena, en definitiva. ¿Qué hay en torno a las redes sociales de muy chic? Porque, claro, de repente uno dice, oye, quiero ver algo. ¿Cómo funciona también? ¿Y para quienes nos están viendo, para quienes quieren seguirte, quieren conocer? Quizás hay todo lo que vas ofreciendo también a través de las diversas plataformas. Claro, es importante que desde el Instagram nosotros estamos entregando un servicio casi personalizado. Ya le rogamos a nuestros clientes que tengan un poquitito de paciencia porque tenemos hartos pedidos durante todo el día. Por lo tanto, dentro del día vamos respondiendo si es que tienen algún pedido en particular. Le sugerimos, por supuesto, que puedan llegar a nuestra tienda, que es de muy fácil acceso, pero si tiene este detalle, alguna petición en particular, lo puede hacer directamente desde nuestro Instagram, ya que es nuestro canal principal de atención a nuestros clientes en plataformas digitales. ¿Ya? Y, bueno, ahí vamos a estar todo el equipo tratando de contestar. Bien digo, dentro del día nosotros estamos contestando. ¿Ya? Estamos viendo las redes sociales. Sí. Ahí estamos viendo las redes sociales, precisamente, donde ya se han realizado remates. Cuéntanos también lo que hay, obviamente, con la comunidad en sí, porque uno puede ir por el centro de herramienta y vitrineando y decir, oye, mira, me encuentro con esta tienda, me llama la atención, es bonita, pero lo importante es estar ahí atento a esa oferta. A las redes sociales. Bueno, lo que me ha comentado la mayoría de nuestros clientes es que o pasan por fuera de la tienda y dicen, uuuh, pensaba que era cara, pensaba que era una boutique. Sí. Y se encuentran con la sorpresa que tienen productos desde los 4.90 en adelante. Ya estamos haciendo una liquidación total de trajes de baños y bañadores a 4.90 cada pieza. Espectacular. Y eso es hasta agotar stock. O sea, no tienes un desde y hasta, hasta agotar stock. Hasta que no quede más. Hasta que no quede más. Y en esa oferta tenemos disponible desde la talla, como te comentaba, XS hasta las 2XL aproximadamente. Súper. Esa es una alternativa. Entonces, yo creo que sin duda mucha gente anda buscando de poder vestirse de manera consciente con esta, obviamente, calidad en los productos que los vemos aquí, los sentimos al ir probando, al ir sintiendo las telas. Así que, de todas maneras, una alternativa perfecta para poder vestirnos de la mejor manera para ya este mes de marzo. Yo les traje un avance, que ustedes ya lo mostraron. Miren. Esto es lo próximo que vamos a tener en nuestra tienda, que no solo va a ser con chaquetas de mezclilla, también va a ser con abrigos, blazer. Nosotros vamos a costumizarlo. No, está muy lindo. Esto va en relación también al servicio que nosotros prestamos en nuestra tienda. Nosotros tenemos un servicio de reparación de ropa. Por lo tanto, si no necesariamente ropa comprada con nosotros, puedes traer ropa que tengas en tu casa, que necesita alguna reparación, una basta, un cambio de cierre, un ajuste. Y nosotros te damos el servicio de reparación de ropa. Súper espectacular. Que es súper difícil. Ya sabes que, de verdad, yo tengo muchas amigas que es típico de que de repente usted compra un pantalón, pasa el tiempo, baja de peso. Yo tengo una amiga que es buena para tomarle los pantalones y, ¿sabes qué? Busca, busca, busca. Y siempre es difícil. O el lugar es muy alejado. Y en pleno centro. En pleno centro de Concepción. Estamos ubicados en Galería Las Araucarias, en el local 36, en el segundo nivel. ¿Entre qué calles? Está, mira, tienes entrada en la galería por la calle Colo Colo. ¿Ya? Y por calle Freire. Súper. Referencias. Lotería Concepción, frente. Y el mercadito, no, perdón, el pueblito. El pueblito, frente al pueblo. Súper. Entonces, un imperdible, ¿ah? Para buscar tenías, para, oye, matrimonio, buscar pantalones que nos puedan servir, ropa, para todo lo que vayamos necesitando en nuestras multifunciones. Han dado en el clavo. Nosotros, en el mes de mayo, vamos a habilitar en nuestro segundo nivel un VIP para nuestras clientas seleccionadas. Este VIP va a estar diseñado especialmente para todas nuestras clientas que son regalonas de nosotros que nos visitan diario. Y va a estar un lugar cómodo. Van a haber productos mucho, muy más seleccionados. Calzado, bolsos de diseñador. O sea, podemos salir con todo el look. Exacto. Y para nuestras clientas va a estar habilitada una cafetería y una barra para después de estar cómoda. ¿Cuál va a ser la metodología de este VIP? Tienes que reservar hora con anticipación en nuestro Instagram y vas a tener una hora completa a disposición la tienda para ti. Puedes ir máximo con dos amigas y va a estar la tienda dispuesta para ti en una hora completa. ¡Qué espectacular! Así que nosotros nos sumamos también... ¿Desde las 14.30 entonces? Para tener ahí nuestras tenidas ideales. Te agradecemos la oportunidad de estar hoy día contigo. Antes de irme, quiero dar las dos ofertas que van a ser. ¡Démole, démole, démole! Se viene. Desde hoy en adelante y hasta agotar stock vamos a tener todos los pantalones de verano y los vestidos de verano a tan solo 1.990 pesos. Me va a dar un soplo. Vamos inmediatamente. ¿Qué se queda haciendo el matinal y nosotros nos vamos? Segunda oferta, que esta es la mejor. A ver. Las personas que lleguen y que indiquen que nos dieron en el matinal van a estar hoy y mañana todas las blusas como las que vieron acá a tan solo 3.990. ¡Bueno! O sea, esta preciosidad me la puedo llevar por 3.990 pesos. Mira, nos quedamos con todo. Increíble. Reiteremos, Dani, para despedirnos los productos que vamos a encontrar porque tú dijiste ahora pantalones de verano, vestidos, blusas, traje de baño. O sea, tenemos de todo. Mira, hay una amplia gama de productos. Tengo desde vestidos de fiesta, que ahora queda un poquito. Hicimos un lanzamiento en diciembre y se fueron todos porque los lanzamos a 4.990. Era una locura. Vienen de camino vestidos de fiesta y los vamos a tener habilitados. Pero en este momento encuentran en la tienda vestidos de verano, pantalones, blusas, blazer. Tienes ropa deportiva 4.990, de marca reconocida. Tienes blusas, poleras, polerones, etc. Y también hay una zona habilitada que está dispuesta a tan solo 9.90. O sea, mira, tenemos ropa para todos los bolsillos, tenemos ropa para todos los cuerpos, tenemos ropa para todos los estilos. A reutilizar entonces a través de este servicio, arroa muychic.cl, para que desde ya puedas conocer más detalles de las cosas que hay e ir inmediatamente al centro de Concepción para elegir todo lo que vayamos necesitando entonces este año 2024. Te agradecemos la instancia de que nos hayas traído algunas prendas que sin duda nos encantaron y que vamos a ir a pedir sí o sí en estos días de descuentos. No, tienen que visitar la tienda, por favor. Síganos en nuestras redes sociales porque cada oferta que vamos lanzando la tiramos en nuestras historias. Y para que las aprovechen porque a veces hacemos ofertas de una hora, dos horas, que es una locura máxima. Así que atención, redes sociales, activen las notificaciones porque en cualquier momento yo me vuelvo loco y empiezo a ser creativo en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.